Tuyo es mi tierra Saludita Saludita A la mitad del camino Saludita 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 ¡Qué bonito es Catalupe! Recibe la prudidencia Un sospechazo del barro en un río que se la sienta, lugar de buenos amigos Conocido donde quieras Cuando paseo por mi cancho, siento una gran alegría Pero tuve que dejarlo, no se me olvida que el día me rompí el corazón A la hora de mi partida Cuando salí en el cancho, se me abrió la alegría Cuando salí en el cancho, se me abrió la alegría Con gran dolor y tristeza, me creí lo que más quería Es porque por el tiempo Quiero volver a dormir A que me encuentre muy lejos, yo nunca olvido una granja Con gusto yo lo recuerdo, y le encuentro al carajal La vida no va a estar Porque soy de Juan Juan Cuando paseo por mi cancho, a visitar a mi gente A saludar a mi gente A saludar a mis amigos, traves por la muerte A garantir tu querido Lo muero siempre en mi mente A garantir tu querido Lo muero siempre en mi mente A garantir tu querido Tres pobres Están con los hijos El corrido de San Juan Bautista